La infección de obra del día de hoy en esta parte de la Alameda Bueno, estamos viendo como ya se está comenzando a vaciar lo que son las veredas de los tíos de la Alameda y también estamos viendo que ya hay un avance en lo que se refiere a la parte que va a ser la parte de pistas entonces se está comenzando a trabajar en un trabajo de más de 100 hombres y creo que en ese sentido este es parte del trabajo que como gobernantes nos corresponde hacer yo no veo nada excepcional en esto, se está cumpliendo sí lo que nosotros estamos iniciando Hay una primera etapa que vemos, es el tema del cantarillado, es lo primero que se tiene que hacer, ¿verdad? El tema de agua y desagüe aquí en esta zona está solucionado o sea, aquí se va a concluir con la seguridad de que después no vamos a tener que estar rompiendo las pistas como hoy sucede en otras calles de Alameda Posterior a esto, es lo que ya viene también con las veredas que están haciendo paralelos Las veredas se está comenzando ya porque evidentemente hay una garantía de que aquí no hay situación de que impida que se haga ahí ¿Asegurado más o menos hasta qué tramo se tiene hasta el momento? De aquí se va a tener hasta la avenida universitaria que es el tramo que se va a cumplir en el presente año ¿Qué decir a los vecinos de esta zona? No, a los vecinos creo que tengan la tranquilidad, estamos de momento quizás inquietando un poco pero vamos a cumplir en los plazos y en los tiempos que hemos cometido Claro, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!